11 posibles casos de dengue se presentaron en la jurisdicción sanitaria número 8, de los cuales solo se espera la confirmación del INDRE. De confirmarse, serían los primeros 11 casos en la región sureste de Coahuila. 8 aquí, 12 en Ramos y uno en General Cepeda. ¿En serio qué colonias fueron? Están acá para el oriente y para el sur. Son colonias donde anteriormente ya hemos tenido este tipo de casos, donde ha habido más aumento de casos. Nos ha beneficiado que todavía no tenemos la temporada de lleno de lluvias, que cuando sucede esto con las lluvias hay acumulación de agua, hay depósitos de agua, hay charcos y esto es lo que propicia la formación del mosco que causa el dengue. Destacó que esta semana les llegan los resultados del INDRE para confirmar o descartar los 11 probables casos de dengue. Recomendó a la población deshacerse de cacharros y vaciar todos los contenedores que contengan agua, que es el criadero del mosco transmisor. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.